Saludos para todos No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya las fuentes se cortan El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de los amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Porque saben que tu padre No se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan en las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pude Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me reflejo una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y ahí ya tenemos Saludos para todos